qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city ayer por la noche subí un vídeo donde revelaba las vueltas de la carrera de alianzas de la vuelta número 1 hasta la vuelta número 15 y actualmente ese vídeo lo he eliminado porque no tiene nada de sentido con la carrera actualmente en van quiero mencionar algo que para los jugadores en computadora no hay carreras de alianzas porque claramente las alianzas no están para computadora por eso los de dragon city han puesto lo que sería un segundo evento para los jugadores en computadora han puesto la isla dragon war donde bueno pues en el foro claramente menciona los premios y todo eso por el estilo no hay ningún dragón nuevo en concreto en esa nueva isla en pc así que bueno pues otra cosa es que no voy a hacer un vídeo o puede ser que sí pero digamos que más adelante después de éste pero las vueltas de las carreras de alianzas son muy difíciles porque entrar digamos que al sistema del juego para ver los códigos y todo eso en móvil es totalmente imposible no se puede por eso es que las carreras de alianzas normales como había tanto como en móvil en computadora en la versión de computadora se podía entrar a los datos del juego por así decirlo y ver la información de que dicen que ítems perdón pedía en cada vuelta en cada nodo etcétera pero en móvil es imposible entrar a esa información de que por eso no hay vueltas aún reveladas para lo que hicieron las carreras de alianzas en móvil de seguro en unas cuantas horas o mañana les traigo un vídeo claramente de las vueltas reveladas y nada pues vamos a comenzar con el vídeo por supuesto hace rato salió lo que sería la carrera de alianzas ahorita son las 11 y 20 me levantado lo que sería a las 5 de la mañana claramente para para ver si había salido pero no se ha atrasado y recientemente pues ha comenzado de seguro fue porque estaban esperando que terminara lo que sería el cofre de alianzas normal para comenzar esta carrera de alianzas y nada pues aquí tenemos lo que sería vaya 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 pack de inicio madre mía willy 800 además 400 tokens o fichas de tierra 30 millones ojo 30 millones de comida 3 millones de oro 300 fichas del primario y 400 de bélico madre mía willy 50 dólares a ello no soy narco para comprarme esto vaya no soy narco así que voy a pasar de esto y vamos a lo principal que viene tratando 11 días esta carrera de alianzas del año hay que tener una alianza muy activa mi alianza es activa por supuesto tenemos un grupo de whatsapp para puedes aportar bastante y aquí tenemos esta maravilla actualmente vamos por la vuelta número uno va ahí tenemos como gran cara claramente dice aquí cuatro miembros deben exclusionar cuatro dragones cuatro miembros sigue contándome a mí faltan tres más yo tengo que exclusionar a cuatro a dos dragones perdón creo que son esto no importa lo que será la rareza ni nada eso por el estilo creo que comprando dos dragones tierras lo colocas en un hábitat pues ya cuenta como eclosión si no me equivoco quiero ver si es así a ver si tengo espacio voy a hacer una prueba así que vamos a vender este libélula por acá dice cuatro miembros deben exclusionar a dragones así que vamos a comprar dragón tierra vamos a esperar dicho tiempo dice que cuatro miembros deben exclusionar dos dragones así que yo soy uno de esos miembros así que debo eclosionar a dos dragones así que vamos a esperar que salga el pinche dragón tierra y ahí lo tenemos van otra cosa que antes estaba grabando pero se me ha sacado del juego no sé por qué ok vamos a comprar otro dragón tierrita por acá y vamos a ver si me cuenta que bueno pues cuanto claramente si no sé por qué me sale cero de dos esto esto creo que tiene un retraso porque antes que grabara claramente estaba viendo y cuando recogía oro o sea en un nodo me pedía recoger oro pero o sea demoró bastante demoró como dos minutos para que el nodo se completara por completo de recoger oro donde ya lo había hecho no aunque vamos a eclosionar aquí el siguiente dragón tierra y ahora quiero ver si ya se puso la verdad no no sé si tiene que soltar digamos que por así decirlo el iconito del ítem que tenemos por acá que parece el dragón planta por así el huevo al dragón planta y ahí dice que todos los miembros contribuyen lo máximo para recaudar 82 mil de comida faltan 12 mil de comida aquí tengo una granja de 100 de 150 mil y quiero ver si como gran demora bastante para que se logre actualizar hay que tener paciencia en esto la verdad faltan 12 mil y aquí dice lo siguiente el primer miembro en ganar cinco batallas en las arenas completa la prueba así que son cinco batallas en las arenas quiero hacer un combate entonces en las arenas ya que estamos espero que me vaya contando así o sea ya gano este combate espero que ya me vaya contando así que en estas carreras pues ahora se están contando los combates en las arenas no en las ligas creo que en otras vueltas que bueno más adelante unas vueltas futuras o sea no en esta vuelta 1 sino una vuelta 5 por ejemplo nos pide combates en las ligas y combates en las arenas así que bueno son 5 en combate yo tengo los 5 en combate disponibles así que bueno creo que este vídeo se va a hacer demasiado largo espero que dejen un like que por supuesto que lo apoyen compartiéndolo y a las personas nuevas claramente suscribiéndose que casi me derrotan al pinche celestial de nuevo que ando medio ciego no no medio ciego willy pero bueno pues como estoy diciendo en el inicio del vídeo y sacar información de las vueltas de esta carrera de cada vuelta esta carrera es totalmente imposible en móvil porque saben que en celular es imposible digamos que hackear un juego por así decirlo pero digamos que tengo personas así como xavi o eduardo guinez que entran a lo que sería el sistema del juego pero en pc que es digamos como fácil pero en móvil es totalmente difícil ya hice un combate ahora si me cuenta además recogí comillas pero que también cuente no esto de modo un chingo y comandante dice en combate y si el primer número en ganar 5 batallas en las arenas completa ya hice uno así que vamos a hacer por el siguiente no llega 9 mil trofeos hasta ahorita ha llegado 9 mil trofeos madre mía willy es que ahorita no trazado con estas arenas la verdad me da mucha hueva estar atacando aquí tenemos el núcleo que es el núcleo hace el ataque con menos daño y ataque puro para los que no sepan este es el único heroico puro que tiene elemento puro por supuesto el núcleo que infringe el ataque de este este ataque puro es el que infringe menos daño si el que infringe menos daño por eso es que digamos que es malísimo se noble era un núcleo pero bueno pues ahí está no lo tiene mucho lo están utilizando yo no hasta que no llega nivel 45 lo voy a utilizar pero es que hace poco daño la verdad a nivel 45 es como tenerlo nivel 40 con el daño normal que hace bueno tenemos el segundo el segundo combate listo y no me va contando nada es que esto tiene una demora es bueno no voy a quejar para nada porque es la primera carrera de alianzas que está saliendo claramente social points está esforzando para que cada vez sea mejor dragon city y en mi opinión pues por así decirlo se la están mamando porque o sea está de puta madre a mí me gusta todo esto yo sé que muchos se van a quejar porque van a decir yo que yo tengo alianza inactiva y todo eso por decirlo pues cosa de uno no es que tú tengas alianza inactiva pues debes buscarte claramente una alianza activa irte de la alianza inactiva que estás y buscar una activa yo te recomiendo que te vayas un grupo que se llama templarios de dragon city ahí publican pues que necesitan miembros o tú puedes publicar que quieres unirte una alianza y todo eso por el estilo a ver ya llevo dos combates si no me va contando no y hasta y hasta ahorita en serio esto a ver a ver esto como que no como esto hace como que no hice nada porque todavía tengo cero de dos en serio se tiene que este tiene una demora tremenda vamos por el tercer combate espero que a realizar los cinco combates al menos me haya contado no pero que no sale ni que llevo dos de dos de cinco no es que en serio eso esto me está es que existo y un retraso pero no me voy a quejar para nada claramente esto bueno está funcionando con completamente pero tres un pequeño retraso por supuesto espero que se esté escuchando lo que tenía lo que sería más mi voz que el sonido del juego porque me estaría jodiendo ahorita vamos a dar tal cual ahí porque me sería jodiendo porque a veces se escucha más el sonido del juego que amigos y todos por el estilo pero bueno pues vamos a darle espero que o sea es que esto puede cambiar porque si no me equivoco de mostrarles en en las vueltas claramente para cada alianza es distinto o sea uno nos puede pedir en un nodo recoger comida recoger oro y alimentar y en otra alianza le puede tocar en el mismo vuelta en el mismo nodo puedes eclosionar cruzar y batallas van es que es distinto no puede ser seguro que para cada alianza sea lo mismo para todo así que digamos que sea algo rando así que eso hay que averiguarlo primero para claramente hacer un vídeo en concreto por eso es que ya puse digamos en privado pues el vídeo que subí ayer que tiene 9 mil visitas y casi mil likes esto me duele poner el vídeo en privado pero bueno llevo tres combates creo que ya alguien más lo hizo no no vamos a completar la primera vuelta chinga de madre es que creo que ahorita la mayoría está trabajando si está trabajando está en el colegio porque me mencionaron ayer en el chat de whatsapp y aquí van a trabajar y todo eso creo que estamos por el cuarto del quinto ya me perdí creo que el cuarto combate porque son seis combates que que rellena esto así que vamos por el cuarto combate vamos a ver si cuando realice el quinto combate me me cuente esto hay chingada madre no cambia me lo van a derrotar a la verga me lo van a derrotar si ahí está por pendejo esto no cuenta las personas activas que en cada alianza y esto lo que no me gustaba esto es lo principal que no me gustan de esta carrera que no muestra los miembros activos que están haciendo puntos me gustaría bastante que que muestre que qué persona hace más punto o sea qué persona contribuye más pero bueno pues de seguro de eso va a ser para la próxima carrera de alianzas pero ahorita no lo está mostrando y eso no me gusta para nada porque hay debe haber un listo que no aportar nada en la carrera se imaginan que no aporte nada en la carrera y al final se iba el heroico eso no me gustaría para nada vamos por otro intento a ver si no lo han hecho bueno allá ya me ganaron o ya me ganaron parece que alguien ya lo hizo hice los cinco los cuatro quiero ver dice cuatro eran cinco no pues alguien me ha ganado no sé dice aquí seis miembros seis miembros deben cruzar un dragón ok ahorita va actualmente ningún miembro ha cruzado un dragón no sé si esto también influya en lo que sería un cruce de 30 segundos sea cruzando un dragón tierra y ya está no 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 dice la rareza sólo puedes conseguir el dragón tierra y está o sea aquí tengo un cruce de donde salió el dragón bélico y no me ha contado como que lo hice el primer miembro en recaudar 27 mil de comida completa la prueba aunque llegamos por la vuelta número 2 y dice aquí abajo llega la vuelta 5 para desbloquear premios van llegar a la vuelta 5 para desbloquear premios no mencionó los premios sin nada más en serio y shaker aquí tenemos al noble dragón silvestre el premio gordo de esta primera primera posición y si más los 20 miembros se van a llevar a todo esto de la primera posición no es que sólo uno de las de la alianza se lo va a llevar no todos los 20 miembros de la alianza se van a llevar el premio noble dragón silvestre las 120 orbes del dragón marcianito que ya lo tengo las 20 de ese mamón que me servirían bastante porque aún no lo tengo y esas son las que me faltan y el noble dragón silvestre porque aparece otra vez el noble dragón silvestre aquí no es que iban a estar dando del come almas van a estar dando dos no reda un silvestre o sea porque aquí sale el noble dragón silvestre y por aquí aparte otras recompensas es que sale aquí noble dragón silvestre mencionado que lo van a dar en primer lugar aparte 120 orbes del marcianito 60 el se mamó y otro noble dragón silvestre no sé si esto sea robo cosa mía pero bueno yo creo que también ustedes están con ese pendiente ahí con el pendiente de que van a estar dando otro noble dragón silvestre yo creo que esto es error pero si no me equivoco y van a estar dando del come almas orbes también pero no sé por qué han puesto otro silvestre ahí pero bueno pues otra cosa que quiero mencionar es que no sé o no puedo confirmar ahorita por el momento que si la alianza llega a la vuelta 15 también se va a ganar los mismos premios por si han quedado en segundo lugar que el primer lugar para los que no sepan pues como normalmente una carrera de alianzas pues si tú quedas en segundo lugar pero llegas a la vuelta 15 también te vas a ganar lo mismo que el primer lugar o sea el heroico ya está no así que no puedo confirmar ahorita si una alianza queda en segundo lugar pero con 15 vueltas se puede ganar también a este noble dragón silvestre así que queda confirmar para otro vídeo estoy preguntando y no me han confirmado todavía así que bueno pues claramente a suscribirse al canal para que yo les confirme para el siguiente vídeo no quiero ver si ya completaron esto no como verán esto va poco a poco no sé es que dice que dos miembros ya han hecho el cruce es que no leo bien en serio seis miembros deben cruzar un dragón seis miembros yo ya hice un cruce y no me ha dado el pinche ítem en serio seis miembros deben cruzar un dragón vamos por otro cruce y no me va a contar verdad dice que van dos de seis miembros listo y yo ya hice uno y no me lo rellenan como que ya lo completé o creo que a ver a no pendejo es que claramente no 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 me va a salir que lo completamos o que lo completé mejor dicho porque claramente los seis miembros deben completarlos todos también faltan cuatro yo creo que ya lo hice porque bueno también me salía cero de seis cuando hice el cruce es que esto como que demora un chingo ahora verán como que si vieron como que los servidores es que esto está lentísimo no se nos actualiza al debido tiempo es que si lo voy a pagar saltar dos gemas me va a salir me va a sacar del juego me va a sacar del juego como era ahora sí me sale como que me contó con uno y ahora sale tres de seis ven y con ese dos pinches cruces no me dio lo que sería lo que sería no me completó seis de tres seis miembros deben cruzar un dragón hombre pero no dice que completamos equipo en cuanto 116 gemas en serio y apenas llevamos 344 mil esto no me gusta para nada o sea porque se demora bastante creo que hay un hay un digamos que un entretiempo que cuando realizas el cruce tiene que cargar bastante para que te vaya contando no sé ayudar por dos sale cuatro si sale cuatro si sale cuatro pero bueno pues como estoy diciendo me gustaría que pronto agregaron lo que sería una tablita de los 20 miembros o los cuantos miembros hayan en la alianza de quien está aportando más y todo eso por el estilo pero no pero no sale porque debe haber un listo en una alianza claramente espero que me alianza no haya un listo que no haga nada y al final se ve todos los premios que eso no me gustaría para nada o que al final claramente cuando termine la carrera pues también muestra los resultados de las personas que más contribuyeron y todo eso por el estilo y esto no carga verdad tenemos casi un millón y bueno pues ahí no carga estoy acostado haciendo este vídeo siempre normalmente estoy acostado estoy sentado en la computadora y bueno pues esto creo que se dice aquí tus con tu contribución 0 en 60 contribución yo no sé por qué no me está contando ningún punto que estoy haciendo miren estoy recogiendo oro creo que llevo como 100 mil y esto no me cuenta en serio me me está jodiendo el juego verdad estado yo creo que llevo como 100 mil ya llevo dos dos millones por así decirlo no dice y mi contribución todavía sale cero en serio todavía sale cero voy a esperar un minuto un minuto para que digamos como que me cargue un poquito esto y ya mi contribución sea algo así que voy a esperar un poco para ver cuánto no mientras tanto vamos a abrir aquí el cobre yao que tenemos por acá de la alianza así que vamos a abrir el nivel 4 estuvo muy complicado llegar a nivel 5 la verdad y lo tenemos hombre del prelado ya lo tengo todo ya lo tengo la verdad si todos ya lo tengo y no me sale el sema book no me sale el sema book pero bueno pues vamos a esperar a que termine de cargar todo esto tata tan mientras termino de cargar esto de seguro ya me contó algo no sigue seguro me contó algo bueno esto demora un chingo el primer mismo en recaudar 2.6 millones de oro completa esto 6 miembros deben recaudar 18 mil de comida aunque voy a recoger una granja que son 150 mil de comida y no me va a contar como verán dice aquí en cero de un miembro y claramente me tiene que salir marcadito como que yo también ya lo completé pero nada dice que todos los miembros contribuyen lo máximo podría para para eclosionar 15 dragones comunes ahora sí claramente muestra la rareza de que dragón que debemos eclosionar comunes 15 dragones comunes va este que es este es épico vamos a entonces un común el común es el pinche dragón tierra a veces no me los aprende así es el común y entonces quiero ver si ahora si me cuenta por andar de ciego no leía anteriormente las cosas aunque van 15 no y ahorita no me ahorita no me dice que si seis miembros deben recaudar 18 mil de comida yo ya recaude 150 mil y aún no me ha contado ok vamos a eclosionar estará un tierno que es común y vamos a ver si me cuenta tus contribuciones 0 a 0 contribuciones todavía en serio no sé si sólo a mí me está pasando esto que demora en cargarme a 0 contribuciones para en eclosionar y no me y no me da lo que sería digamos que he completado lo de recoger comida recaudar comida dice aquí y van cero miembros todavía en serio y todavía dice que mis contribuciones van 0 esto no sé que mi internet está imposible que esté demasiado lento a mi internet dudo que esté lentísima que esto no me lo debe de cargar pero joder en serio me está jodiendo juego todavía dice que tengo cero contribuciones y 15 minutos deben deben eclosionar todos los miembros contribuyen lo máximo posible para eclosionar 15 de algunas comunes así que yo mismo puede evolucionar 15 dragones comunes de inclusión de 1 y no me sale que mi contribución todavía me sale que mi contribución sigue siendo 0 y hace un minuto recogí comida las granjas y todavía no me sale que lo completado en serio me está jodiendo esto sinceramente me está trolleando esto sinceramente me está trolleando sí 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 me está trolleando bastante porque aún me sale cero contribuciones y de la comida pues nada pues nada no pues nada lo normal lo de siempre no me da lo que sería el ítem o sea no me cuenta nada ya van dos miembros más que están eclosionando dragones comunes yo creo que esto es normal o sea un dragón tierra y ya está pero ya van nueve en serio en serio me estás jodiendo y yo me sale que tengo 0 6 0 puntos en serio no me estás contando este no me está contando nada como se está notando tengo ahora sí joder hasta qué hora a la verga en serio esto demoró bastante hasta ahorita me está contando o sea pasaron como dos minutos dos minutos pasaron para que me contara algo no para que me gustara lo recaudar comida que son 150 mil en serio entonces usted me vieron a estornuar y ahora estornuar ya van 11 y todavía no cuenta toda mi exclusión más por fin me encontró porque me marcó la flechita o sea dos minutos para que me cuente una recolecta de algo o una contribución en serio porque llevan cuatro minutos y no me equivoco llevan 12 y aún mi contribución sigue siendo cero va sigue siendo cero que no eclosionado ningún dragón tierra y el dragón tierra que llaman 13 y esto no me carga para nada sé me estás odiando no en serio me estás viendo que esto demora bastante van 13 y mi contribución sigue siendo 0 ahora sí tu contribución 1 joder en serio esto demora bastante pero no me la estoy creyendo ni yo demora dos minutos exactos para que te cuente la contribución que tus has hecho no sé si sólo a mí así que dejaron los comentarios que sí de tuta y a ti también te pasa esto ya está esto no hay que salir vuelve a entrar para que no dice aquí seis miembros apenas va uno de seis miembros o sea sólo yo he aportado en lo que serían recaudar comida de 18 mil la cantidad madre mía willie que esto demora dos minutos para que te vaya contando dos minutos para que te cuente no sé si sólo a mí memoras esa cantidad de minutos a ustedes también les pasa así que dejaron los comentarios por favor si y también es para saber sólo va uno en serio así que voy a ayudar estos men ya ve que se moraron bastante a la verga vamos a pagar gemas espero que no me saque del juego porque o sea esto hace rato antes de grabar me ha sacado del juego bueno ya ya listo seis miembros deben recaudar 1.5 1.4 un millón cuatrocientos cincuenta mil de comida a seis miembros el primer me recordar 32 mil de comida el primer miembro ya recaude 150 mil de comida ahorita y ahora tengo que esperar dos minutos para que me cargue esto dice aquí colectiva todos los miembros contribuyen lo máximo posible para para ganar 22 batallas en las arenas ok vamos a hacer batallas en las arenas que son dos minutos para que cargue y bueno pues voy a hacer los últimos dos combates que tengo por acá para bueno pues para que me vaya contando por supuesto en serio esto demora bastante espero que bueno como está iniciando la carrera claramente hay sus pequeños fallos no estoy diciendo que todo sea perfecto hay sus pequeñas dificultades pero bueno pues que pero bueno pues espero que próximamente en otra carrera claramente todo esto cambie en concreto no así que bueno pues espero que ahorita me vaya contando todo esto perfecto ahorita voy a hacer un combate sólo uno voy a hacer si sólo uno de ser no menos como dos sólo uno voy a hacer así que no está madre no olvides cambiar a este de nuevo en serio me lo vuelven a derrotar por estar ahí hablando los pendejos y no mirar la vida del dragón ya me lo derrotan pero bueno pues tal cual ya va a ser sólo este combate para que a ver si me cuenta a ver si me cuenta el de la recaudar comida porque es el primer miembro no sé si otro miembro ya recogió la cantidad de comida en concreto así que bueno vamos a ver no sé si me lo si me lo marcó mi porque dice aquí 32 de 32 así que fui yo el primero que lo hice perfecto no perfecto se fui yo entonces que lo hice demasiado rápido o ahora sí me cargó ahora sí me está cargando rápido esto es que hay que dejar que digamos como que a su tiempito como el juego lo quiera no a su tiempito que cargue esto no siga una vez mi contribución 1 1 es el otro combate ya que está vamos a pagar gemas huevón vamos a pagar gemas aquí no vamos a pagar gemas creo que este vídeo se está haciendo demasiado largo así que le voy a hacer tal cual por acá no voy a hacer un vídeo así de todas las vueltas y todo eso por el estilo de click check tremendo nombre willy de nombre que me ha salido de clase no vamos a poner el modo automático porque eso está fácil estamos más muertos que un perro normal normal maltrato animal chicos por favor no al maltrato animal bueno pues listo no le dará un lobo ya llevo dos no espero que me vaya contando que llevo dos no no llevo dos uno un millón quinientos mil de comida será bueno ahora sí me contó que llevo dos y ahora sí se está digamos como que actualizando al tiempo no un millón doscientos mil de comida que puede quedar un millón doscientos mil de comida llevo como trescientos mil no bueno no creo que llega a subactivar la torre esta de no de mi darian faltan tres horas o en serio bueno seis miembros y nadie ha recaudado oro esa cantidad de oro bueno ahorita llevo 461 mil si como era ya al gritar el tiempo como que se está actualizando pero bueno pues antes se ha demorado bastante en actualizarme las cosas dos minutos ha demorado pero bueno pues me ha contado que yo fui el que hice eso y todo eso por el estilo bueno pues las demás alianzas se están moviendo ya ahí vamos en primero con dos vueltas faltan 10 días y bueno pues de seguro más adelante en otras vueltas futuras por ejemplo una vuelta 5 una vuelta 4 nos va a pedir que eclosionemos dragones épicos también nos va a pedir que eclosionemos dragones legendarios eso claramente va a ir dificultándose cada vez más o sea nos va a pedir eclosionar dragones legendarios eclosionar dragones tierras dragones o sea de las rarezas legendario común épico heroico lo dudo así que no creo pero bueno todo puede pasar se imaginan que diga y tú debes eclosionar un pinche dragón heroico para completar este nodo y yo what the fuck pero bueno pero bueno pues hasta aquí ya el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya gustado no sé cuánto iba el vídeo por supuesto pero bueno pues próximamente si ya hay tablas de las vueltas y todo eso por el estilo es que hay que averiguar en concreto si todas las alianzas van a tener las mismas misiones si nos va a pedir claramente los mismos de recoger oro comida en cada nodo en cada vuelta y todo eso por el estilo así que bueno pues vamos a ver si más adelante en otro vídeo les traigo claramente las vueltas reveladas pero si no es así claramente hay que avanzar uno por su propia cuenta y nada por otra cosa pues si llegar a la celda 15 podemos conseguir también el silvestre si quedamos en segundo pues no puedo decir nada lo contrario no no puedo decir nada lo contrario pero bueno espero que os haya gustado no olviden dejar un like que compartir el vídeo con sus amigos suscribirse para estar al tanto de más información por si acaso salen las tablas y todo eso pues ya saben que mi canal lo van a tener en la descripción mis redes sociales tienen instagram en twitter en página de facebook y perfil de facebook por supuesto no olviden comentar en qué vuelta están situaciones activa y también puedes comentar que tienes alianzas que necesitan miembros y todo eso por el estilo puedes comentar otra cosa que no he visto es que aquí en esto en esta cosita de en este interrogante no sale nada o sea le aprieto y a la verga me vale verga perro mira que no se aprieta de family friend y joker pero bueno pues no pero no fue la verdad en serio no me vas a hacer nada otra cosa es que a mitad de tiempo si te cambias de alianzas no vas a recibir recompensa claramente eso es normal bueno eso es para mostrarle ya porque mostrarle en es así digamos que son 11 días de alianzas con lo que en cinco días y tú te pasas a otra alianza pues claramente no te vas a llevar ninguna pinche recompensa pero aún puedes seguir aportando para que no te pases de listo y con lo que den cinco días y tú la vez se va en tercero pues te vas a una alianza que esté en primero así que piénsalo muy bien mejor dicho con lo que en seis días con lo que en seis días no te cambies para nada de alianza quédate en la que estás y ya está porque si te cambias con lo que en cinco días no te vas a llevar ninguna recompensa muerta la lora y bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado de nuevo dejar obligue con tus múltiples cuenta y nada yo me despido nomás al siguiente vídeo guapos chau chau